Tomando agua de un cactus sobrevivió el turista chileno Felipe Bravo, quien estuvo perdido durante cinco días en el Parque Nacional Galápagos en Ecuador. Su historia se suma a muchas otras. Una de ellas ocurrida en 1972 con 16 racistas uruguayos que resistieron más de dos meses, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Queremos conocer información respecto de cómo una persona logra enfrentar condiciones extremas, cómo logra sobrevivir. Está con nosotros Gastón Oyarzún. Él es profesor de técnicas de supervivencia de la Universidad de San Sebastián. Además, un hombre que suele hacer muchas expediciones y sabe de esto. Gastón, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo evaluaría usted la preparación actual de quienes hoy día hacen montañismo, de quienes hacen excursiones, entendiendo que probablemente hay un grupo de personas más preparadas que aquellas que llegan, agarran mochila y parten al cerro, dicho en sencillo, a la que se criaron? Sí. Bueno, de una u otra manera actualmente es muy fácil y muy libre y muy simple irse a la montaña, porque nosotros la tenemos al lado. Hay montañas que están dentro de la ciudad. Entonces, de esa manera parece que es muy fácil hacerlo, pero hay que tener una preparación, hay que tener un cierto conocimiento, hay que tener una cierta adecuación a ese medio que no es el nuestro. Hay que aprender a caminar distinto, aprender a observar, a mirar y ver, que son verbos distintos. La gente mira, pero no ve, entonces hay que aprender a ver, observar las cosas. Tener esa visión que lo hace la práctica, no lo hacen los libros, hay que hacerlo en la realidad. Y eso de la práctica debiera ir acompañado, por ejemplo, de mayor regulación. Y le voy a poner un ejemplo concreto. Suponiendo que hay alguien amateur que parte a la montaña y se extravía o tiene una situación de emergencia porque no cuenta con los medios adecuados, resulta que hay un sistema completo que tiene que operar para ir a rescatar a esa persona. Exacto. ¿Debieran operar, por ejemplo, algún tipo de seguro, de tal forma que si yo me arriesgo a ir a la montaña, yo pueda dejar algún fondo, de tal manera que si yo me he extravido, sea yo mismo quien con mis recursos financie el rescate que significa para un país ir a salvar a alguien o no? Ese es un tema bien delicado y nosotros siempre lo estamos estudiando. Y ahí tiene que mucho ver la responsabilidad de las personas. A ver. Porque pareciera muy simple. Ah, a mí me pasa algo, me viene a buscar, llamo por teléfono, viene un helicóptero de carabinero, viene mi mamá, esa cosa, esa cosa cultural de que siempre alguien nos va a ayudar. Entonces, eso va en contra de todas estas cosas de seguridad. Ahora, no existe en nuestro país algo así. En otros países sí existe. Yo, por ejemplo, te cuento en Europa, en todos los países alpinos, en Francia, Austria, los montañistas o los excursionistas que van a la montaña tienen casi la obligación de tener un seguro. Correcto. Y cuando ellos tienen su seguro, que lo pagan anualmente, que es muy bajo porque el volumen es muy grande, todos los grupos de rescate o todo el rescate se financia con el seguro. Si una persona se accidenta allá y no tiene el seguro, tiene que pagar todo el rescate que puede ser mil o menos. ¿Y por qué eso no funciona aquí en Chile? Porque hay muchas cosas que no están legisladas en Chile. Y también es muy difícil hacer un control. Nuestra colidora es tan grande, es como el mar. Cualquier persona se puede ahogar en el mar, porque es muy difícil hacer un control. En algunos puntos hay controles de la Armada, en la montaña también, en los parques nacionales, por ejemplo, que tenemos una cantidad de parques nacionales en las montañas. Sí, hay un poco de información, hay un cierto control, hay educación. Pero falta. Pero falta. El resto de la montaña es muy abierta, es muy libre. Entonces tiene que ver más con la conciencia y la responsabilidad de cada uno. De saber qué puedo hacer, podré ser, estoy capacitado para esto, sé dónde voy, qué voy a hacer. Y de humildad, porque parece que uno cuando está ahí también cree que se las sabe todas y después... Muchos accidentes son por eso. La falta de humildad y un poquito de la arrogancia del hombre, que no, yo me compré mejor equipo y entonces yo no tengo ningún problema, yo soy superhombre. Esa cosa va en contra de la seguridad. Aunque si todos los accidentes tienen que ver mucho con eso también. Vamos a las cosas más en lo práctico, Gastón. ¿Cuáles son los errores que se cometen frecuentemente y que llevan a alguien? No sé si la palabra adecuada es perderse. Usted me decía, uno nunca se pierde a tener una emergencia. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos errores más frecuentes? El error más frecuente es falta de planificación. La gente no planifica. Ya. En cualquier actividad al aire libre. Yo decía al aire libre en general, no solamente monté en el aire libre. Aunque sea una cosa muy corta, de una hora, dos horas, como fue esa excursión de este chico ahí en Galapagos. Es una zona muy pequeña. No sea pequeña, son islas pequeñas. No estamos hablando de la Amazona ni la Antártida. Una zona, unas islitas pequeñitas. Cuando no hay una planificación, aunque sea muy simple la excursión, tenemos la posibilidad de cometer errores. Entonces, siempre tenemos una planificación. De qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué equipo tengo, cuánto me voy a demorar, por dónde voy a subir, por dónde voy a bajar, a quién le avisé, tengo una mapa o no tengo un mapa, conozco el lugar, no lo conozco, voy a observar por dónde voy. Si voy solo, sobre todo, tengo que ser mucho más cuidadoso. Uno puede hacer excursiones solo, pero tiene que ser tremendamente más cuidadoso que si anda con un grupo de personas. Entonces, si no hay una planificación, lo más práctico es que al final haya un accidente. Y nosotros lo vemos porque muchas veces la gente se atrasa en la tarde porque planificó mal los tiempos. Empezó a subir tarde. Se van aquí a cerros muy cerca de Santiago, pero van a horarios que no corresponden. Y los pilla la noche. En invierno a las cinco y media de la tarde, a las seis de la tarde, usted sabe, a las seis de la tarde está oscuro. Correcto. Entonces anda con linterna porque no planificó, no saben por dónde bajar y se pasan la noche dando vueltas y vienen los grupos de rescate, viene toda la historia que es carísima y que también trae consigo una posibilidad de accidente. Gastón, ocurrida una emergencia, que puede ser de variado tipo, porque suponiendo el territorio donde uno está es que si a uno se le dieron una avalancha o si uno definitivamente perdió el mapa y no sabe dónde está. O sea, emergencias puede haber mucho, de distinto tipo, pero en una generalidad, ¿cuáles son los tips que usted ha podido ver empíricamente que permiten o que marcan la diferencia entre que un hombre viva o muera cuando está perdido en una montaña? Cuando una persona ya está dentro de una situación de riesgo, digamos un accidente, está perdido en la montaña, por ejemplo, lo más importante es tratar de mantener la calma, tratar de ver dónde está, cuánto tiempo caminó para llegar a ese lugar, para calcular a qué distancia estoy del lugar, de dónde vine, de dónde vengo, vine del norte, del sur, de dónde llegué a ese lugar, a cuántas horas estoy de ese lugar, qué tenía cerca, tengo un refugio cerca, tengo mi carpa cerca, está la carretera, observar primero eso, hacer un análisis muy claro, después ver qué tengo, tengo fósforo, tengo ropa de oligo, tengo agua, tengo que cuidarla, tengo algo de comer, lo voy a cuidar porque no sé cuánto me voy a morar, o sea, lo grave es cuando la persona se accidenta y por ejemplo se fractura, por ejemplo, se quede una pierna, ahí sí, eso es grave, si una persona está perdida porque se perdió, porque, digamos, andaba con la mente dispersa, no es tan grave, el problema es cuando una persona se accidenta y no puede moverse. En el caso de un accidentado está obligado a quedarse en el lugar, pero en el caso de una persona que sencillamente se perdió, era algo que incluso comentaba Felipe Bravo, este excursionista, que él en un minuto dudó, porque vio un helicóptero, dice él, no sabe si al momento uno de perderse tiene que seguir caminando o bien quedarse quieto en un lugar y esperar que lo rescaten, porque mientras uno camina también se puede producir casi que una búsqueda en círculo donde nunca se encuentran porque alguien se mueve. Lo más importante al principio es tratar de determinar en qué situación está uno, dónde está, en qué lugar estoy, y si voy a pensar que me vienen a rescatar, porque es lo que pasó a parecer con esta persona, ah, ya, me van a venir a rescatar, ponerse en lugar visible, en lo más visible posible, si en ese momento yo veo una aeronave, por ejemplo, de búsqueda o grupos de búsqueda, si no tengo una linterna, si es de noche, si no tengo un espejo va a ser una señal, o un vidrio va a ser una señal para que me vea, yo puedo hacer un fuego pequeño, controlado, para que vean el fuego, digamos, sobre todo en el día, una aeronave buscando a una persona, la persona es muy pequeña, de arriba no se ve, de arriba en un helicóptero es muy difícil ver a una persona, pero si veo un humo, un fuego, voy a saber que hay una persona. ¿Dejar huellas? Y dejar huellas, claro, y ponerse en lugares visibles, lugares seguros, yo sé que voy a pasar toda la noche ahí, también buscar un lugar protegido, para el frío, para el viento, lo que sea, pero siempre estar un poco a la vista, de que me van a ver, porque me andan buscando. Me queda muy poquito tiempo, de esto tengo que cerrar, ¿cuánto resiste un ser humano sin comer o sin agua? Para tener una claridad de... Lo más importante es el agua, el agua, sí, el agua, una persona más de dos días, yo creo que ya la posibilidad de poder transformarse en una muerte. Nosotros hemos estado en situaciones de accidente, un par de días sin agua, el hombre resiste, tiene muy reserva, sin comer mucho, nosotros sin comer no puede estar un par de semanas. Perfecto, el agua es lo fundamental. Sí, el agua sí no es importante, pero uno siempre tiene que poder hacer el líquido del agua, y eso se puede obtener de distintas maneras, digamos, depende del lugar donde esté. Si estamos en el sur de la Patagonia, agua sobra, si estamos en el desierto de Atacama, ¿de dónde se va? Ahí la cosa es muy complicada, y casi no hay agua, casi no hay humedad en el aire, entonces uno dice, pero en la noche va a haber humedad, va a haber un poquito de condensación en algo, no, es que el aire es muy seco, entonces ahí, por eso, ahí no hay que tener acción, hay que prevenir. Perfecto, Gastón, se nos fue el tiempo, vamos a estar seguramente en un futuro conversando con usted, ojalá que por buenas noticias, porque se regule y porque haya novedades respecto de lo que usted nos retrataba recién, y no para intentar sobrevivir. Cuando usted lo estima conveniente, estoy dispuesto, muchas gracias. Que le vaya muy bien, Gastón.